¿Qué pasa gente? Vémonos en un nuevo vídeo, estamos ahí de vuelta en Bobby Playtime Y el día de hoy continuamos con el hábito anterior, episodio donde pues nada, pues empezamos Hicimos un par de puzzles, supongo que de introducción y conseguimos la manita esa Y ahora bueno, pues el hubi hubi pues ha movido y ahora pues tenemos que buscar el casete naranja ¿No? Hombre, sería lo suyo para ver la cinta de vídeo, supongo que estará aquí arriba Tú que mal sube la escalera, ¿no? Con la cara, vale, ostras, ¿esto qué es? Recuerda tomar descanso, uy, dice, tú pero la cinta naranja, si yo me tiro aquí no puedo volver a subir, ¿no? Supongo, ¿y eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué he pillado? ¿Eso qué es, tío? Nada, lo del inventario es una mierda, ¿eso qué es? No hay descripción ni te dicen nada de lo que es, ¿no? Ah, vale Vale, eh, ¿me tengo que tirar aquí o qué? No entiendo Vale, sí, mira, ahí es el verde, el amarillo, mira, el amarillo se puede pillar de aquí, ¿no? Vale Ahí está, tengo que usar el amarillo, ¿eso llega allí? ¿Llega? Sí, llega, ¿no? ¿No va a llegar? ¿En serio? ¿No llega? Que no, que no llega, pues me tiro Vale, a ver Ah, mira, el rojo Oye, tío Vas a ver, vas a ver, vas a ver la cajita, por favor Vale, lo puedo pillar con la E ¿Y eso qué es? Vale ¿Aquí qué hay? Ah, aquí vuelvo donde antes Vale, entonces, el VHS naranja tiene que estar por aquí, ¿no? Mira, lo veo Sí Ahora lo vemos, ahora lo vemos Vamos a pillar el verde Vale, hay algo más por aquí Una linterna, ¿no? Ah, no, es la cola de un perro, tío Un perro de peluche Vale, y eso son partes de un bebé juguete Vamos a ver el VHS y ahora ponemos el... El de eso, bueno, igualmente hay que subir por aquí, ¿no? Así que... Vale, a ver Pone al... No, bueno ¿Eso qué es? ¿Dónde están las cajas de Hagi? No lo sé De Javi ¿Cómo sabría? ¿Recuerdas la última vez que limpiaron este lugar? No Exacto Nadie en la estúpida compañía sabe lo que hace Te juro que no he destruido una caja de este lugar Desde que empezaron a llenar todo con basura para el orfanato Claro Lo entiendo Es un proyecto tierno y todo eso Por la marca, pero... Es complicado que me alegre cuando los manufacturantes vienen con nosotros Porque no podemos encontrar las estúpidas cajas Es un salado, ¿eh? Yo, APPS es cuando los muebles salen como... Suponga que los juegos salen como... Parece que son un VHS, ¿lo ve? Un momento, un momento Voy a ver si hay subtítulos, sí Subtítulos, sí Vale, aquí Vale Vale Eso es una palabra Soportamiento No, hombre, no sé yo Vale, ya sé Oye, mierda el VHS Vale, supongo que el VHS a partir de aquí en plan En vez de instrucciones será el lore En plan, entiendo Entiendo Me acabo de cagar encima ¿Qué hace? ¿Qué hace el jubi-bubi ahí, tío? Me ha robado la cara, tío Allí está la mano, ¿no? Allí está la mano, ¿no? ¿Me van a enseñar a usar la mano roja? ¿Qué hacía el jubi-bubi ahí, tío? Vale, vale Vale ¿Y cómo lo pillo? Me bajo, entiendo Opa ¿Cómo más? Pero no puedo tirarla toda la vez No Y las dos siguen para lo mismo Supongo que sí, ¿no? Sí Ah, sí, se ponen las dos a la vez ¿Qué es lo que me ha dejado? ¿Eso qué? ¿Por qué hay un tubo aquí? Bueno, 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 bueno Vale ¿Y ahora qué hago? Ahora Bueno, se había bugueado ahí Vale Me piro de aquí, entiendo, ¿no? Bueno, que... Pero podemos ir tranquilito Tú, está muy oscuro el juego No tiene sentido ¿Esto qué es? ¿Esto es? Electricidad Vale, aquí tengo que llevar electricidad ¿No? Y por aquí Entiendo Tú que bien se ven Antes yo recuerdo que sería peor ¿No? ¿Qué ha sonado? Vale, subo por aquí Ah, por aquí no puedo subir Vale, vale Entonces Se me había bugueado el ratón Vale, ese es el uno Y por aquí no puedo subir Entonces Yo voy por aquí Y me lo llevo aquí ¿Qué? Agarra para completar el sitio ¿Cómo? Ah, vale O sea, tengo que pillar el... El... El este Vale Y... Meterle aquí ¿No? ¿Por qué no puedo? No me estoy rayando, eh Ah, que aquí hay otro palo Vale, vale, vale Aquí hay otro palo Entonces Vale, pues lo veo desde aquí arriba Entiendo Desde aquí Me tiro por aquí Bomba Vale, vale, vale Y ahora va la cinta Y estamos... Estamos entrando ¿A dónde? Pues no lo sé La verdad No entiendo O sea, pero el... El... Es que no se ve nada, eh Pero cero, eh No se ve nada Ostras, mirada Vale, me tiro a mierda Me está dando mal rollo eso, eh Me va a salir un susto de aquí Me va a salir un susto de aquí Ah, bueno ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Necesita energía Crea un amigo En 1960 Vamos a leerlo Porque tampoco hay muchos de esos juegos Nuestro fundador Elliot Ludwig Atento al lore Nuestro fundador Elliot Ludwig Ludwig no era un streamer No sé Fue un visionario Preparó el escenario Para todas las mayores hazañas De Playtime Co Sin embargo De todas las cosas asombrosas Que creo En la máquina Crea un amigo Es una de las más creativas Impresionantes y avanzadas Es la única responsable De casi todos los juguetes De Playtime Co Vendidos en el mercado Hasta la fecha Todo lo que necesita Es alimentarla Con las piezas adecuadas Y luego pintará Ensamblará Y realizará Una inspección de calidad Del juguete Por su cuenta Se acabó La necesidad De clasificación Compleja O el trabajo agotador Esa máquina puede hacer Todo eso y más Vale Make a friend Mmm Quiero trabajar esa Nadie se va sin un juguete Vale Pues subimos Pues subimos A ver De momento el juego Yo me acuerdo Recuerdo cuando lo vi en su día Decir Vale Aquí VHS Rosa Recuerdo cuando lo vi en su día Vale Aquí no tiene pinta De que haya un VHS Rosa Vale El VHS Tiene que estar por abajo Cien por cien Vamos a buscarlo Es que no me quiero dejar Ningún VHS ¿Sabes? En plan Aunque no me interesa De la mitad del lore No sé Por Por verlo Va a estar por aquí detrás ¿Verdad? Aquí arriba Ah Puedo Puedo Vale Los objetos de pesa Los tiro con las dos manos Entiendo Pues eso Que Cuando Cuando Eso Cuando Lo vi Cuando salió Como que dije Tío Tampoco da mucho miedo En plan Recuerdo que era más de puzzle Y todo eso Que de miedo Pero igualmente En plan Cuando tú lo ves Tú dices Mira aquí va Aquí vamos a ver los juguetes Cuando tú lo ves Tú dices Pues tampoco da tanto miedo En plan Fuera ¿Sabes? Pero cuando lo juegas Que saco la música a tope Y tal Si que En plan Te meten en ese ambiente Vale Otro puzzle ¿No? Si mira Otro puzzle Vale Y esto lo meto Me creía que se iba a quitar Vale Ya está Vale Ostras Y esto Lo tengo que llevar Por aquí Por aquí Ay No me he dejado Ostras Y lo tengo que llevar aquí ¿Para qué? Ah Para darle energía A eso ¿No? O sea Yo tengo que hacer No puedo pillar Ay De aquí no puedo pillar Porque hay una puerta Uff Ese puzzle ya de pensar ¿Eh? Vale Eh Pillo esto Entiendo Me voy por aquí Me voy por aquí Ostras No, 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 no Vale Si eso se ha movido Para allá Es porque Primero lo tienes que mover Para acá Entonces Escuche la música Que para no oye Esto Tiene que venir Por aquí ¿Cómo? No lo sé Ostras Eso es una movida Vale No Así me da miedo Uff Aquí quiere mensar Mucho Aquí quiere mensar ¿Eh? Si me va a llevar tiempo A ver No Me quería que la lugar La puerta no se puede quitar ¿No? 100% Eso no Es iranmovible Vale La puerta no se puede quitar Entonces Tiene que haber Alguna forma de hacer Es así Y esto No, pero es que no llega Y ahora no puedo tirar La mano de izquierda Porque no tengo Uff Que movidones A ver A ver A ver A ver No No entiendo O sea A lo mejor Quizás Es No Vale El límite Es este ¿No? A que puedo llegar A ver Es que la lógica Me dice que es en plan Tirando este Pero es que no puedo No llego No llego por ahí Entonces No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido O sea Esa plataforma Aquí 100% Hay que ser para eso Y entiendo que es así ¿No? Pero claro Ahora no puedo tirar La muñeca Para acá ¿Sabes? Ah Porque Puedo hacer Primero Lo pillo Me vengo La giro ¿No? Y ahora La muevo No entiendo Nada Me he caído What the fuck ¿Qué está pasando Tío? Estoy colgando Ostras Que me mato Que hay daño De caída Por la cara Hay daño De caída Bueno a ver No creo que haya daño De caída Sino que te pone borroso Tú Ese me va a gozar Este Este puzzle Es complicado Ya no son Ya no son facilitos Vale pero no entiendo Entonces O sea no Supongo que es así En plan Yo pillo ese Tío Hay alguien Que lo va a estar viendo Y va a decir Tío pero si es muy fácil No No sé En plan No Lo intento Vale Vale Si ese es por aquí Ya sabes Dale No puede ser No así no es No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale espérate Espérate Retrocedemos Retrocedemos Si yo puedo hacer así Vale No Y aquí No 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 A lo mejor no hay que darle la vuelta Frank No Claro Pero así no va No nada Así no va Así no va No entiendo nada Pero por el momento Que no entiendo nada Ahí creo que tengo una ¿Y así? Yo sí eh ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo lo he hecho? O sea No entiendo He ido Por la cara No No sé No sé lo que he hecho Ni cómo lo he hecho Y creo que lo he hecho sin querer Pero bueno Oye aquí no está el VHS rosa Aquí tío No Por la cara No me voy a tirar Que se me pone borrosa La eso Ahora tenemos que hacer al amigo El make a friend Make a friend Pero yo quiero buscar el VHS rosa tío En plan No sé ¿Sabes? Que no sé dónde está Bueno pues gente Vamos a dejarlo por aquí Y vamos a buscar el VHS rosa En el En el siguiente vídeo De momento más puzzle que miedo Pero bueno Está ahí la tensión Del juego Y la cara que hemos visto La La carota ¿No? ¿Vale? Caturita de pantalla Y pues nada Nos vemos mañana En el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós